Ser sinceros y en este caso especialmente, esta semana han ganado el señor Sánchez Mato y la señora Mayer y me parece también en este caso de justicia, yo en algún caso pues les había aludido a su imputación, han ganado, yo quiero reconocerlo, les pido disculpas si en algún momento no he sido justo en las valoraciones y lo digo porque además es que el juez o la juez, no sé exactamente, ha sido muy contundente contra el Partido Popular y contra su mala fe. Entonces, al margen de que en este caso Ada Colau efectivamente es Ada la imputada y creo que le pesan cosas mucho más graves y no sé si aquí interviene la fiscalía, no es algo en este caso de parte, como era el Grupo Municipal Popular, el que acusaba a Sánchez Mato y a Mayer, yo lo que sí que veo es una Barcelona absolutamente degradada, una Cataluña además y en eso tiene muchísimo que ver lo que se hace con Barcelona y lo que ha hecho la propia Ada Colau en estos años, que ha perdido su posición económica, su posición cultural de libertad, aunque alude precisamente a esas cuestiones, su posición de libertad, su posición de referencia y tiene mucho que ver esta señora con eso. Entonces, yo a Barcelona no le deseo cuatro años más de Ada Colau porque sería una cuestión muy mala para Barcelona y para España, y para España también. Entonces, yo lo que pido, y queda un año, es que haya alguna alternativa viable y sólida, o sea, se lo pido, luego hablaremos del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, recordemos porque estamos aquí, estamos aquí porque hace cuatro años, ahora que es cuando se estaba preparando, pues esa gran esperanza blanca era el señor que ahora se presenta por Andorra, nada más y nada menos, el señor Manuel Vox, no hubo una alternativa...